La experiencia en la cárcel Y pues la verdad, la experiencia en la cárcel fue algo desagradable, durante 11 años viví en un centro penitenciario donde me arrojaron en un lugar varonil, donde viví cierta serie de violencias, pero sí fue una experiencia fuerte. Pues yo considero que debería de haber alternativas de prisión y que el tema de adicciones o de sustancias psicoadictivas es un tema de salud. Sin embargo, eso se criminaliza en el país y lo único que hace el Estado es meterte al centro penitenciario sin atender la problemática o el verdadero problema que son el consumo de sustancias. En mirar a la población de la prisión global, alrededor de 20% de los que están en la prisión están ahí para el crimen de la prisión, incluyendo el uso de la prisión personal y la posesión. Esto lleva a serios problemas con respecto a la protección humana y, por supuesto, le lleva a la overcruida en estas facilities de detención, que en sí es una violación humana. Lo que se necesita es para la comunidad global a entender que el uso de la droga es un problema complejo médico y la salud pública y debería ser tratado con dentro de la salud pública y el sistema de salud pública y el sistema de salud pública. En este estudio, el grupo llamó a la clave de la salud pública de todas las autoridades y privadas de tratamiento de tratamiento de tratamiento que holden a la gente contra su voluntad. La dependencia y la utilidad no debe ser tratada como un problema sino que no es un problema criminal, sino que es un problema sino que es un problema de salud pública y tratado con respecto a las medidas de tratamiento de tratamiento de tratamiento que se puede fuck together. Gracias por ver el video un granveño tears